Este domingo 2 de junio, los mejores veloces del país se dan cita en la capital, 700 metros, a puro vértigo, en el premio Asociación de Propietarios, promoción interior, Copa Yerbasara, una cita ineludible, con una excepcional bolsa de premios de 500 mil pesos. El 2 de junio, se consagra en Maroñas, el mejor velocista del Uruguay, organiza Asociación de Propietarios, auspicia Yerbasara.